Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal Cazadores del pasado y como ustedes lo pidieron, estamos aquí en Teguis de Valderas Mira, nosotros vendemos lo que es modelismo estático es un hobby que viene desde los años 50 y nuestro puesto prácticamente vende todo lo que es antiguo vintage y la particular de este puesto que tenemos aquí es que nosotros hacemos cambios, intercambios de modelos con otros compañeros que les gusta este hobby este hobby, este hobby oye, bueno, estamos viendo que tienes muchos productos ¿cuál es el más vendido aquí? el que prefieren la mayoría de modelistas son aviones aviones, aviones buscan mucho de la segunda guerra mundial y de la primera guerra mundial y en ese orden, modernos y modernos y después siguen los carros y después siguen los carros ¿alguna marca en especial que tengas o que traigas tú? este, lo que más buscan aquí como es un puesto que manejamos mucho de modelismo vintage buscan mucho la marca de antaño que es la marca Modela Necomisa y Lindeborg de los años 50 y 60 como este este es de los años 60 este es de los años 60 este es de la marca Modela para que vean acá uno de estos ¿cuántos sale? aproximadamente 300, 350 pesos dependiendo del modelo y el tamaño del modelo también un poquito más caro o más barato más barato porque hay otros más chiquitos pero si es interesante este hobby del armado pues de verdad hay que meterle mucha pasión y también mucha paciencia es como si te hubieras haciendo un custom custom el equivalente de un Hot Wheels si mucha, mucha paciencia y vean aquí están las piecitas y aquí están las otras obviamente pues todo esto lleva una lleva una técnica una técnica que es el el ensamblado el armado por partes y obviamente se le tiene que echar primero su capa de primer para que agarre la pintura que ustedes le van a le van a poner se detalla con el pincel del cero bueno de ahí siguen ya los números pero pues para los mínimos detalles para armar uno de estos también obviamente pues si ustedes quieren armar uno uno de estos vintage yo digo que conservarlo así sería lo mejor así es de agarrar una de los nuevos y empezar a hacer un armado de estos así es de hecho hay ya hay revisiones hay revisiones y lo que hacen lo que tú dices muchos compañeros que los armamos de niño conservamos la caja y dejamos así y conseguimos los nuevos lo que si ya son reediciones y lo armas y se los tenemos al lado así exactamente si no este acá en la vitrineta de la colección y el otro pues si le puedes sacar meter la lo que tú quieras la armación las modificaciones y bueno pues ahora vamos a a ver la variedad que hay la variedad que tiene en su puesto cañón de 88 milímetros que utilizaban los alemanes en la segunda guerra mundial y por ejemplo este viene con las figuritas así es vienen las figuras viene el cañón y viene la motocicleta aquí viene el instructivo vean nada más este instructivo y bueno pues aunque en la guerra no son buenas pero nos enseñan mucha historia así es el modelismo recrea la historia reproducimos la historia a escala exactamente y mucha gente se apasiona de todas las naciones tiene un gusto por el modelismo alemán porque recordemos que por ejemplo sus trajes y sus carros de combate su armamento y todo pues era muy muy este adelantado muy adelantado a su época y de verdad pues estaba muy bien cambiaron la época de hecho Fernand y Porsche que diseñó el bocho y después el Porsche hizo prácticamente modificaciones para para carros de combate hasta tantos si vean nada más este por ejemplo aquí están los casquitos aquí están los soldados todo esto se arma uno de estos cuántos sale este aproximadamente 700 pesos 700 pesos está bien vean nada más la moto las calcomanías las calcomanías o tampos o vean nada más el detalle vienen bien detalladas y bueno pues este según aquí veo este es de African Corps así es entonces este y aquí vienen ya las insignias que van pegadas en los cascos y en los vehículos en las motos de la guerra de África del norte del 42 del 42 al mando de Rommel el zorro del desierto que de verdad un general pues muy destacado de hecho hasta Churchi lo llevó a reconocer como caballero y vean nada más aquí están todas estas piezas las llantitas nada más para que vean chulada así es que los invitamos a que vengan aquí en Balderas está justo enfrente de la biblioteca a un lado de la entrada a un lado de la entrada de la biblioteca y aquí lo pueden encontrar a nuestro amigo otras figuras de la misma serie miren nada más chulada tanques figuras motos vehículos de hecho estas motos eran de la BBMW de la BBMW que también son muy buscadas por los coleccionistas mira aquí es un polvo es una variante del bocho si los que los conocemos como safaris así es y este es un anfibio igual el chasis es de Volkswagen nada más para que vean como estaban hay tanto armamento y tantos vehículos que estaban en la actualidad de hecho cuando los británicos capturaron este vehículo se sorprendieron de que era un vehículo enfriado por aire y que el motor lo tenía atrás atrás nada más para que vean como es esto del modelismo pura historia del modelismo es tan grande el modelismo te invita para que quede mejor tu vehículo te invita a que leas y te perfecciones para que quede mejor tu modelo este es un tanque ya más moderno ve nada más este con sus partes sus piezas es un M60 Blazer y Rayleigh es el nombre del tanque escala 135 trae sus rugas todo también aquí vemos aquí su escalada y aquí deben de venir sus calcolinas también los instructivos a ver si salen por ahí ahí están ya se salieron esas calcomanías a ver aquí están ahí están para detallarlo a la portada o hacer otra variante un tanque completamente israelí escala 135 1.35 nada más para que vean esta chulada la marca italeria es italiana esta marca hay marcas de Japón italianas y de Estados Unidos rebel de Estados Unidos que a su vez lo de él aquí tenía la licencia para fabricarlos y distribuirlos y a ti te traen de todo así es aquí manejamos lo que son carros aviones carcachitas como ves por ahí pero nada más para que vean chulada ay 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 1910 vean nada más esta carcachita un autobús un autobús se parecían a nuestros fotingos de México que salieron también allá en esa época para armar con sus calcomanías y aquí están sus calcomanías nada más para que vean acá los tripulantes y toda la cosa bien ahí bien paraditos todas sus asientitos todas unas chuladas bueno hacer la versión que ellos quieran puede ser eso o la versión que a ti se canta como todo es lo que te gusta si eh ya saben que en gusto se rompen géneros transporte público los predecesores de este los autobuses que posteriormente salieron obviamente pues todo va cambiando todo se va actualizando y bueno pues aquí que tenemos de otros de los años 50 aquí tenemos de los años 50 miren este Ford 1957 este clásico crucier de la línea monogram y este es AMT 3 en 1 nada más vean aparecer una de 3 versiones este es como la camioneta que acaban de hacer que acaban de ganar en el concurso Hot Wheels y pues chulada ¿estas cuánto andan? un promedio entre 400 y 500 pesos de 400 a 500 pesos nada más para que ya miren ya sería más moderno para mí Jurassic Park aquí tenemos al de Jurassic Park este creo que también la vi en Hot Wheels y aquí también tenemos este Chevy SSR también listos para armar oigan están chuladas como les digo Jurassic Park parque jurásico pues anda con todo y está en todo hasta en el modelismo entonces hay que aprender un poquito de los dinosaurios como ya se les había comentado y pues es bueno ¿no? es bueno porque esto fomenta también la creatividad y la imaginación ¿no? la imaginación de cada persona para armar sus propios este carritos a escala y con diversidad de modelos ¿no? así es muchísimo también manejamos naves espaciales de las cápsula Mercury ¿no? miren cápsula Mercury con cohete Atlas Friendship y aquí está todo el armado y bueno de verdad es impresionante este pues todo el detalle que viene eso también dependiendo todo lo que ustedes quieran ponerle ¿no? o sea hay que ponerle caché a esto a esto esto si es de muy minucioso con tiempo una pieza te puede llevar hasta 4 o 5 días en la que la detallas inclusive hay si la quieres detallado te puedes llevar hasta medio año pero entre aquí es como bueno como los hotbues más tiempo le dediques mejor te quedas exactamente tenemos otros tipos de misiles misiles nucleares así como los que de Youth Army estos creo que son de la Guerra Fría si no me equivoco si de los años 50 de los años 50 y aquí tenemos otra mira Corporal Misiles Transporte la marca Reva nada más para que vean Youth Army y bueno todo esto se dio en ese combate legendario entre bueno que iba a ser entre rusos y estadounidenses en la Guerra de Correa en la carrera armamentista que tuvieron allá en esa década una década pues si bueno que no pasó a mayores pero miren aquí ya tenemos unas réplicas para mostrarles y que nuestros amigos tienes página en Facebook si nosotros estamos en una página en Facebook nos pueden buscar en Modelismo Antiguo Valderas Modelismo Antiguo Valderas va a aparecer el link aquí abajo este para que chequen todos sus productos y ahí viene la dirección justamente cada 8 días cada 8 días y ahí publico lo que voy a tener de diferente cada 8 días y más que nada es un puesto único en México y en América Latina donde hacemos intercambios con otros compañeros modelistas porque también tienen de sus colecciones desde sus abuelitos se las salieron a los papás y luego luego ya vienen ellos y las cambiamos por algo que ellos también están buscando de niños y aquí lo encuentran aquí hacemos intercambio y compra y venda nada más para que vean la chulada que nos podemos encontrar aquí y bueno pues fomentando también el modelismo y pues para que empiecen para que empiecen a desarrollar sus habilidades escondidas que quizás ahí las tengan o luego que están en su casa sin saber qué hacer pues miren péguenle a los del modelismo que de verdad es una pasión también muy grande ¿desde cuándo coleccionas? yo desde que tenía siete años antes lo que es en los cincuenta sesenta setenta los veníamos prácticamente en papelerías en tlapalerías y nuestros servicios en esos años estaba prácticamente de moda el hobby inclusive hasta había una promoción de horas cruz de los años en cincuenta que lo cambiabas por fichas y traban una carcachita para armar fue cuando empezó el modelismo aquí en México y fue tanto el boom que se quedaron una segunda promoción fue un exitazo y ya de pleno las tiendas las querían ya vender y de ahí ya empezó lo que es el modelismo hasta ahora vean interesantes datos del modelismo como empieza a surgir con algo pequeño y pues ahora ahora también es muy considerado de hecho ya va a empezar a ver eventos de modelismo hace un año fue el primero que hicieron bueno aquí en México de hecho hay varios aquí en México que se llama varios lo pueden buscar en mi página y también en otras páginas lo pueden buscar en Facebook está ahí eventos de modelismo donde puedes ir a concursar o exhibir simplemente pues modelismo exacto y el modelismo estático te invita a clavarte en la historia también porque al final de cuentas en el modelismo estático reproducimos la historia escala sí exactamente entonces es lo que les digo detrás de cada juguete detrás de cada modelo ya sea de un avión de un tanque de una moto de una carcachita siempre existe existe una pequeña historia y algunos datos curiosos de estas magníficas piezas entonces es importante un poquito saber y vean nada más Napoleón de Napoleón y bueno pues esos también de Waterloo mira la batalla de Waterloo la batalla de Waterloo y también vienen las figuritas vienen todos los muñequitos armados para hacer la maqueta y bueno pues sí así nuestros abuelos con estos se divertían antes o sea ellos bueno a ellos les gustaba coleccionar pintaban y en sus vitrinas tú veías ahí sus figuritas de soldados de esa época junto con los soldaditos de plomo y todos esos y bueno pues también tenían estos muchos abuelos que ahora pues se los heredan a sus nietos pero no los valoran a veces y pues yo creo que es tiempo de valorar toda esa antigüedad todas esas religias estos son de los de los sesentas son sesenteras nada más para que vean cómo está el el modelismo entonces sí sí trae pues gran gran variedad de estos productos de soldados son más grandes son más grandes estos y aquí también vemos en la segunda guerra mundial aquí vemos un soldado alemán de la infantería y este es de la Wermash y aquí también tenemos otro de sí otro soldado alemán con su famosísima MG2 creo que se llamaba esta metralleta Machinger Wung y también estos en particular este era del ejército convencional alemán entre tanto sus uniformes para el invierno y estos camuflages porque estaban en lo que es el bosque y todo eso esta es una escala 1.16 es más grande que las otras porque hay escalas de 1.76 1.72 1.48 1.35 1.32 1.48 1.24 1.20 entonces todo esto viene dentro de esta caja y pues ustedes lo pueden armar y pintar de hecho viene a mirar aquí también ya te sugiere como el pintado como pintarlos son fotografías de ya pintados uno de estos cuánto van 400 400 pesitos muy buen precio muy accesible 400 pesitos vean nada más chuladas todo o sea viene hasta el más mínimo detalle de hecho aquí en su hebilla del cinturón se puede leer una frase que dice God meets uns que significa Dios con nosotros entonces eso era lo que decían los aliados los aliados de los gringos ellos decían que si Dios está con nosotros quién está con ellos aunque pues era el mismo porque ellos eran católicos de hecho en su cartilla les plasmaban ahí religión a que si era protestante si era católico u otra doctrina y pues muy interesante a mí también me llama mucho la atención esto de los modelismos de la segunda guerra mundial y bueno pues fascinante 400 pesitos y bueno pues está bien tenerlos ahí armarlos el helicóptero más moderno es un helicóptero mini ruso aquí está los rusos que también se rifan hoy potencia mundial gracias al tío Putin este pues también su armamento pues como lo podemos ver ellos siempre han mejorado siempre la calidad y van actualizándose así nunca se quedan atrasados y más ahorita en estos tiempos tienen uno de los ejércitos también más poderosos del mundo pues aquí tenemos un clásico de la guerra fría este 1024 de Hein helicóptero muy bien este lo emplearon en Afganistán ¿cuánto sale este? este está un promedio de 600 pesos escala 1.48 lo pueden detallar y tiene interiores bien detalladito y bien completo de hecho este salió en la película de Rambo 3 de hecho pero los gringos como no tenían el helicóptero porque todavía no había buenas relaciones tanto como ahora hicieron otro una adaptación de un helicóptero gringo hicieron su custom para cuando se cae ¿no? en el decir inclusive esta es una parte de la película al otro helicóptero de la película de Rambo se le cae si algo así entonces pues veanla para que vean que no no le estamos diciendo mentiras y entonces de verdad que pues muy bonitos estos este helicópteros y como les digo esto del modelismo pues está muy muy padre está muy genial y bueno pues que bien que nos podamos encontrar aquí en Valderas y para todos los gustos helicópteros aviones carros figuras manejamos y para que vean mira toda la variedad que manejamos y ahorita vamos a echarle una paneada para que vean todo lo que tiene y ahora si ustedes vengan ya saben ya visiten los sábados si en la página de Facebook modelismo antiguo Valderas su servidor Javi Cabrera los va a atender con todos entonces nuestro buen Javi ahí va a estar dejando siempre la información por favor es importante de hecho vamos a dejar su dirección de Facebook en la descripción del cuadrito para que visiten su página y estén atentos de lo que va a traer o lo que trae cada ocho días el cada ocho días va a estar aquí llueve truene relampaguee nieve tornato o sea todo aquí va a estar aquí va a estar entonces pues conforme se van actualizando estos modelos del modelismo pues él va a ir surtiendo va a ir surtiendo si salen nuevos vehículos así es y tienen la posibilidad de conseguirlos aquí está tratamos de cada semana tres cosas diferentes para que pues ustedes empiecen ahí a ponerle duro al pincel entonces vamos a echarle una paneada a lo que tiene aquí nuestro buen Javi y bueno pues aquí ya podemos entre las cosas que trae vean tenemos aquí un avión Hércules aquí tenemos este Eurofighter de la EFA aquí podemos ver otros más de la SAS que son las fuerzas especiales británicas este Rider 4x4 truck y aquí aquí vemos aquí también tenemos este Thunderbolt todos listos para armar entre muchas cosas que trae este si no lo había visto es un Sky Rocker este Douglas este me podrías decir de que es es como un avión experimental de los gringos de los años 50 de los años 50 como que querían hacer sus pininos ahí porque hagan de cuenta que los alemanes pues si sacaban un tipo de aviones que eran muy veloces supersónicos entonces también se querían hacer como que una competencia aunque estos salieron después de la de la guerra estos de aquí y bueno pues aquí también tenemos algo de esto creo que es de la guerra civil si no me equivoco y aquí están es de los no sé si sean los confederados y aquí están también listos para armarse aquí tenemos otros más tanques este ya lo habíamos visto es un tanque ruso es nada más Rusan Niam el T-800 de hecho todavía estos funcionaban traían algunos afganos traían unos de estos junto con algunas otras armas también que traían por ahí y aquí también vemos algo de anime algo de anime como no y bueno pues allá de ese lado pues ya podemos ver otros clásicos más así como este Talbot Lago vean nada más ese Viking ese auto japonés que es el Fujiitsu Ten Toms y aquí algunos y aquí unos anfibios tanques que se usaron ahí en la segunda guerra mundial para el desembarco de las tropas y aquí también tenemos soldados alemanes allá de ese lado tenemos tanques que son el famoso King Tiger el terror de los tanques gringos y bueno de todos fueron uno de los mejores tanques que había el Tiger 2 primero fue el Tiger 1 ahí vemos un Hércules son cuetes de la Jus Narby de la carrera armamentista y aquí también tenemos aviones que es el Fockelwolf y su avión alemán estos son de la segunda guerra mundial de ese lado también tenemos ya algunos carros clásicos y de ese lado tenemos ese Far Raid Rod Dines pues es un helicóptero de transporte escala 178 de la carrera espacial también tenemos este Space Taxi nada más para que vean aquí como se lo imaginaban que iba a ser así como si viajaran a la luna ida y vuelta en taxi pues así era esto más o menos estos temas futuristas se veían allá como por los años entre 60 70 80 así se los imaginaban más o menos un US Missouri que era un portaavión ah no este es un acorazado y aquí también tenemos lanchitas Cruising Slope también este Donald Duke Pato Donald también tenemos como no y aquí los avioncitos del segunda guerra mundial y tenemos un cero japonés aquí vemos que serían estos los de 4D los de 4D que están padrísimos y aquí tenemos también unos barcos que son unos portaaviones estos carritos también y 30 pesitos el modelismo también listos para armar y hay varios modelos y pues si se le venden porque ya nada más quedan cuatro los barquitos también chiquitos los barquitos también y con varios modelos aquí vemos este pues desde acorazados portaaviones un submarino que está aquí y bueno pues también están padrísimos este este creo que también es es uno ruso este es una el VTR 80 es este es ruso este no este ruso y también lo tiene la marina mexicana vean nada más están bien preciosos aquí vendemos pinturas y pegamento también pintura y pegamento como una de estas cuánto sale para el modelismo 40 pesitos 40 pesitos para pegar todos los las piecitas de los este pinturas del del modelismo igual están en un promedio entre 50 a 40 pesos entre 50 y 40 pesos es el promedio de venta de las pinturas y bueno aquí prácticamente pueden encontrar pues lo que es la pintura los pinceles si vienen y el este nuestro buen Javi les va a recomendar oye mira aquí tenemos el pegamento si tienen alguna duda puedes primero echarle esta pintura ya les puedo recomendar pinturas y en caso de que no las traiga y todo eso no mi Javi así es así es aquí nos estamos esperando para que se den una vueltecita nos visiten cada sábado de 8 a 5 de la tarde todos los sábados entonces bueno espero les haya gustado ahora si que nos dedicamos 100% al modelismo a ver todo lo que trae el buen Javi y bueno pues síganlo en la página de Facebook visítenlo aquí en Balderas que está pues super guau y bueno pues muy emocionado muy contento porque pues gracias Javi por darnos esta oportunidad gracias por la a ustedes que nos visitan por la entrevista también y pues por mostrarnos todo esto que trajo que de verdad está sensacional y muy genial y bueno pues muchas gracias Javi miren nos hizo unos obsequios este me dijo que iba a ser para ustedes seguidores del canal así es que lo vamos a realizar en una en vivo estén en las pendientes y bueno pues que me regaló este y este carrito ahí después nos vamos a armar y bueno Javi muchas gracias no pues a ti que nos visitas y nos dio mucho gusto que nos pasaran a visitar y nos invitamos aquí en Balderas cada sábado órale entonces ya saben no se lo pierdan Balderas sigan página de Facebook y bueno pues aquí estamos nos vemos en un próximo video gracias hasta luego chao chao